Las dos mociones que mañana el Grupo Municipal Socialista llevaremos al pleno que tendrá lugar mañana, como bien sabéis, en la Estación de Madrid, el pleno ordinario al mes de julio. Esta moción de la que yo ahora voy a hablar se registró en el mes de marzo porque queríamos llevarla al pleno de abril con motivo del día de la conciliación sobre el autismo, el día 2 de abril. Como todos bien sabéis, vino una crisis sanitaria y los plenos no se pudieron llevar a cabo y esta moción tampoco se pudo llevar. Pero, bueno, al no poderse llevar la moción sí que desde el Grupo Municipal Socialista nos quisimos sumar a la campaña que la Asociación de Autismo, Juan Marto, llevó a cabo una campaña que se llamaba Puedo Aprender, Puedo Trabajar. Y esta moción lleva los siguientes acuerdos. Desde el Grupo Municipal Socialista, conjunto a la Juventud Socialista de Linares, que han sido los proponentes de esta moción, solicitamos al pleno y siempre trabajando de la mano de los profesionales y familiares que forman las dos asociaciones que tenemos actualmente Linares, la Asociación de Juan Marto y la Asociación de Almazaro, solicitamos que, velando por la seguridad de nuestras personas con TEA, se adecue la homologación de los pasos de peatones con pictogramas para la seguridad de estas personas. Al igual que también solicitamos la identificación de los edificios administrativos y emblemáticos de la ciudad, con pictogramas, para hacer una ciudad más accesible e inclusiva. Desde este Grupo Municipal Socialista y desde la Juventud Socialista, como ya he dicho antes, queremos seguir avanzando hacia la accesibilidad plena de todas las personas. Y con este objetivo queremos conseguir una seguridad inclusiva en nuestra localidad. Y para ello, ayudar a todas las personas con trastornos del espectro autista. Por eso, llevamos esta moción al ayuntamiento, porque queremos que nuestra ciudad sea una ciudad accesible para todos y para todas los ciudadanos. Gracias. La moción que presenta el Partido Socialista en este pleno de mañana jueves es una moción con respecto a la ejecución de las partidas recogidas en el presupuesto municipal del año 2020 para las asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro de nuestra ciudad. Tenemos que tener en cuenta que, durante la pandemia, nuestros colectivos, nuestras asociaciones de pacientes, nuestras asociaciones de vecinos, nuestras asociaciones sin ánimo de lucro son los que se han encargado de dar cobertura allá donde la Administración no era capaz de llegar. Los pacientes han estado atendidos por las asociaciones, tanto a nivel psicológico como a nivel profesional en otros aspectos. Los inmigrantes han estado atendidos gracias a las asociaciones que trabajan con el Grupo de la Inmigración y, en general, todos los colectivos de nuestra ciudad más vulnerables han estado bien atendidos en gran parte gracias a las asociaciones, al tejido asociativo. La mejor manera de darle un aplauso ya no es solamente salir a los balcones, como se ha estado haciendo, sino cumplir con ello. Y la Administración local tiene que cumplir de la manera que tiene que hacerlo, que es con la ejecución de las partidas presupuestarias, que en los presupuestos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento en el mes de febrero, pues contempla una partida de 100.000 euros para todo el tejido asociativo de la ciudad y una partida de 45.000 euros en materia de cooperación internacional. Nosotros, en esta moción, lo que queremos es dar un reconocimiento a nuestras asociaciones, a nuestros tejidos asociativos de la ciudad y pedir al Ayuntamiento, pedir al equipo de Gobierno que ejecute esas partidas presupuestarias que están aprobadas en los presupuestos, como hemos dicho, desde el mes de febrero. Estas partidas, que son las 23.100.48.901 y 23.199.48.005, suponen 145.000 euros de dinero que necesitan nuestras asociaciones para seguir trabajando. Tenemos que tener en cuenta que, habitualmente, se necesitan estas ayudas para mantener vivas las asociaciones. Pero, en esta situación de pandemia, donde hay que extraer más precauciones, hay que extraer más las medidas de seguridad, más que nunca es necesario que se ejecuten las partidas. Nuestras asociaciones, muchas de ellas, no han cobrado todavía las subvenciones del año 2019. Daros cuenta que, cuando pase este verano –que es un abril y cerra de ojos–, nos metemos ya en el mes de septiembre y todavía no se han publicado las bases ni se han ejecutado los convenios que están activos con las asociaciones para que accedan a las subvenciones del 2020. Cuando queramos dar cuenta, nuestras asociaciones van a llevar dos años sin cobrar ni un suelo duro. Y esto supone que, pues, ni alquiler de sedes… Nosotros días nos reuníamos con la asociación Mundo Acoge, nos decía que ya se tenían que ir de la sede. Si no llegase, es porque el casero del propietario de su local había sido bastante amable y le había permitido que se quedara con una reducción del alquiler. Hay otras sedes que no pueden pagar sus gastos de agua, de luz, están poniendo el dinero los propios directivos de las asociaciones. Entonces, sí que exigimos en nuestro acuerdo de esta moción que se cumplan los convenios que siguen en vigor, se renueven aquellos que ya están finalizados y se publiquen las bases que dan acceso a las subvenciones para entidades sin ánimo de lucro, reflejadas en las partidas presupuestarias, que ya os he comentado, del presupuesto 2019-2020 de nuestro ayuntamiento. Y el segundo acuerdo es que se ejecute este acuerdo con carácter de urgencia. Nosotros le pedimos al Pleno del Ayuntamiento que se ejecute antes del 31 de julio, para que, antes que finalice el año, al menos, tengan acceso al dinero de nuestras asociaciones. Gracias. 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 Gracias.